Hola, bienvenidos a nuestro canal Raico, hoy te presentamos la nevera CEP Acento 268L Esta nevera cuenta con una capacidad de 268 litros, sin escarcha, color titanio y una clasificación de energía tipo A, la cual te ayudará a ahorrar más energía. Una de las características de esta nevera es su dispensador de agua con tanque removible de 3 litros de capacidad, una cómoda manija externa y una bandeja de enfriamiento rápido. La nevera ACEP contiene un doble sistema Bio-Ice, con práctico dispositivo de hielo que no ocupa espacio en el congelador y una congelación rápida hasta menos 15 grados centígrados. Esta nevera cuenta con las siguientes características. Entrepaños en cristal templado con antiderrame Dispensador de 3 litros de capacidad Alarma de temperatura de 1 minuto Panel de control digital LED Fabricador de hielo manual Bio-Ice Recuerde que puede adquirir este y todos nuestros productos a través de los créditos, hágale sin miedo. Para mayor información contáctenos a través de nuestras redes sociales, en twitter almacenerraico, en facebook.com slash almacenerraico y en nuestra página web www.almacenerraico.com Síganos viendo, hasta pronto.